Todo tiene su final Nada dura para siempre Tengo que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clave Todo piso por el fe Y enseñando su eternidad Y marchito perecer Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido Que la masa es por lo más Todo tiene su final Y no me quieres ni velona Todo tiene su final A mi velada no venga a llorar Todo tiene su final No hay pasitas ricas Todo tiene su final Yo sabía que todo esto tenía que acabar Todo tiene su final Tanto final todo se acabó Todo tiene su final ¡Echa para adelante mamá! 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 ¡Echa para adelante mamá!